El diputado Benicio Robinson, quien a su vez es presidente del Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Oígame, estamos viendo eventos que no habíamos visto antes. Ahora más adelante queremos conversar con usted sobre lo de las sesiones extraordinarias, pero a mí me ha llamado la atención que probablemente, y yo creo que le he dado seguimiento a la política desde hace buen rato, creo que es la primera vez que la bancada del PRD deja en libertad a sus diputados para una decisión tan fundamental como lo es la elección del Contralor, en donde usualmente el PRD, como es un partido tan grande, el partido más grande del país en materia de adherentes, 500 y tantos mil personas, siempre tiene dentro de su fila gente preparada para este tipo de cargos, y veo que dejan en libertad a los diputados. Veo que a pesar de que el señor Bernabé Pérez había obtenido 17 votos a su favor, antes de ayer declina, veo que declina Bernabé Pérez e inmediatamente sale el decreto que convoca a la sesión extraordinaria. ¿Cómo compaginar todo esto? ¿Y si tuvo que ver el pacto de gobernabilidad con que se bajara Bernabé Pérez? Bueno, no, prácticamente pues, Bernabé Pérez que hace escasamente dos días tomó la decisión de poner su candidatura, en la cual por primera vez, como usted lo acaba de decir, el partido ha tomado la decisión de dejar la bancada, no en libertad, como se expresa, sino de que se reúnan, precisamente hoy en el día, a la 12 del día, y que producto de una discusión, pues, saquen un candidato a contralor y a subcontralor. Nosotros siempre vamos a ir unidos a la asamblea a votar por un contralor y un subcontralor que vele por los intereses de Panamá. La situación de Bernabé Pérez, pues, ha sido una situación lamentable, ha sido una situación que, por motivos personales, él estaba haciendo campaña por más de seis meses sobre esa candidatura, y de una u otra forma, pues, tomó la decisión, no solamente por él mismo, sino por Panamá, y especialmente por el Partido Revolucionario Democrático, debido a todas las situaciones conflictivas que se pudo dar sobre esta candidatura. Pero hay dos cosas que llaman la atención, diputado. Uno, hoy, al mediodía, van a repetir lo que ya habían hecho meses antes, cuando con 17 votos eligieron a Bernabé Pérez, o sea, que algo tuvo que haber pasado, usted dice que son situaciones personales. Y dos, en todos los corrillos políticos del país ya se habla de que el PRD, que a quien va a poner es al subcontralor. ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros tenemos la alternativa de la opción de llegar a un entendimiento en el día de hoy. Sí, porque al final tienen un pacto. Las candidaturas fueron cerradas, ustedes saben bien que solamente pueden participar los que ya presentaron su documento. Nos hubiera gustado que tal vez si esta declinación del compañero Bernabé hubiera sido anteriormente, pues nosotros hubiéramos sacado. Porque el partido nuestro tiene muy buenos profesionales, y lo ha demostrado por muchos años. En esta ocasión nos ha tocado ahora ver sobre el currículo de cada uno, ojalá que sea. Yo no comparto tanto el criterio de que tiene que ser alguien independiente, porque independiente de qué. Nosotros debemos decir independiente del gobierno, que esté cerca del gobierno. Yo creo que los intereses de los independientes son los intereses del pueblo panameño, igual que los intereses de los partidos. Por supuesto. La figura del contralor es crucial para la lucha contra la corrupción. Realmente nosotros, ¿qué podemos esperar con este tema? Aparte que hay otras, un debate lógico en todo esto con relación a la función legislativa y administrativa. Siendo una función administrativa específicamente tal y cual lo establece la Constitución Política de la República, de la Asamblea, nombrar al controlador con contralor y subcontralor, explíqueme realmente por qué esto lo está haciendo el Ejecutivo. La verdad es que no comprendo. Usted también fue secretario de la Asamblea. Quizás pudiéramos ampliar y explicar este tema para que nos entienda la comunidad y lo entienda yo también, porque si está en la Constitución no entiendo por qué se está haciendo. Bueno, todo lo que se hace costumbre a veces se hace ley. Los políticos y los presidentes anteriormente, no ahora, siempre se han involucrado en ver cómo ponen un contralor que sea el contralor que de una u otra forma pueda tener una colaboración en conjunto con el Ejecutivo para poder llevar adelante el proyecto de Estado. Yo creo que en esta ocasión hubiera sido tal vez una bonita experiencia de que la Asamblea, y cuando digo la Asamblea, nosotros los diputados ahí, dentro de ella, escojamos un contralor que realmente fiscalice la finanza pública para el pueblo panameño, no para un gobierno, para el pueblo panameño. Y cuando un contralor tenga esa mentalidad de fiscalizar para el pueblo panameño, y no quien lo puso, en este caso quien lo recomienda, puede hacer la Asamblea o puede hacer el Ejecutivo, yo creo que las cosas van a caminar mejor. Pero, diputado Roberson, el PRD no ha puesto el contralor porque no ha querido. Pareciera, esa es la sensación que da para los que observamos la política. Porque en todos los medios de comunicación social que ellos han podido, la gente de Cambio Democrático ha dicho que al que postule el PRD ellos le ponen los votos. ¿Cómo compaginar que ahora el PRD se esté negando a dar ese paso? No, profesor, no es cierto. Nosotros hasta hace dos días teníamos nuestro candidato. Ganáramos o perdiéramos era la voluntad siempre del PRD. El PRD no es que imponga un candidato o ponga un candidato. Lo que pasa es que el PRD ha empezado a escuchar. Las voces de la sociedad, las voces de nuestro propio compartidario, de una u otra forma, es de buscar el contralor que vaya realmente a fiscalizar la finanza pública. Especialmente en lo que pasó anterior, pero también ahora. Porque, ¿de qué vale que pongamos un contralor que comience a ver la finanza de hace cinco años, diez años y deje estos cinco años para el otro contralor que se nombre en el otro gobierno para esto? Es decir, si él puede evitar, me comprende, que se meta el pie y que se meta la mano. Diputado, funciones legislativas y funciones administrativas. Las diferencias están marcadas, reitero, en la Constitución. ¿Puede el Ejecutivo solicitarles a ustedes que se dé a través de las sesiones extraordinarias lo que es el nombramiento del contralor y el subcontralor? ¿Se puede esa figura? ¿Se puede? ¿Existe ese mecanismo? Nosotros teníamos entendido que esto debería ser el 2 de enero. Por encima de la Constitución. El 2 de enero. Nosotros teníamos entendido que se había llamado el 2 de enero. El presidente llamó a sesiones porque tenemos el presupuesto de la nación que está en segundo debate y que no ha sido culminado el presupuesto de la nación. Usted sabe que eso tiene que ajustarse en enero. Yo creo que lo que la Junta Directiva o el presidente de la Asamblea lo que está es solicitando. El presidente no puede solicitar algo por nosotros. No puede, es que es un debate lógico. Yo estoy de acuerdo con usted. No puede solicitar ante la Asamblea si eso no es algo que le compete. No es lo que le compete. El presidente solicita para un proyecto de ley que le compete al gobierno, pero ahora mismo solicitar para que se vaya a elegir a un funcionario de la Asamblea, como es el contralor, yo creo que eso constitucionalmente no cabe. No, no cabe constitucionalmente, pero tengo entendido que ayer ustedes estaban solicitando que se incluyera en las sesiones extraordinarias este debate y esta discusión. Los diputados de la Asamblea. Por lo menos este diputado no ha solicitado eso. Ustedes es mucho. El presidente ha estado solicitando que se emita una resolución para que se llame a la sesión y se elija el contralor. Nosotros lo que somos, lo que nosotros somos, somos diputados. La Asamblea cuando se activa, cuando el presidente activa la Asamblea a discusión de proyectos de ley, todo lo que se refiere a resoluciones de proyectos, pues la Asamblea tiene facultad para hacerlo. Lo que yo digo es que una elección de contralor debe ser en una asamblea normal de los cuatro meses que no trae. Pero diputado, una vez más, y es lo que a mí me tiene, de verdad me tiene muy sorprendido el partido de PRD en esta fase. Por un lado, pareciera que se están negando a elegir el contralor. Por otro lado, fíjese, usted mismo me lo está diciendo y ni usted ni yo somos abogados. Pero ¿por qué no estamos negando? No, espérese. Si nuestro candidato declinó, no ha dejado. Pero hay otros miembros del PRD que presentaron. Bueno, hay otros miembros. Nosotros vamos a evaluar eso. Vamos a evaluarlo. Ahora, en la reunión que vamos a evaluar. Es que el PRD nunca indujo el candidato. El PRD solamente dijo que tenía que ir con propuestas propias. ¿Me comprende? Y dentro de esa propuesta propia salió Bernabé Pérez, que fue electo por la bancada. Por la mayoría de la bancada. Es lo mismo que ahora se va a volver a hacer porque no hay otro medio. El partido no puede meterse y decirle a los diputados, este es tu contralor. Le pregunto algo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo nosotros llegamos a un entendimiento para sacar nuestro contralor. Lo que sí no estoy correcto, que el Ejecutivo pueda decidir y decir quién es el contralor. Porque al final el pueblo panameño lo que quiere es alguien que fiscalice al gobierno pasado y que fiscalice la finanza ahora. Eso le quiero preguntar. Repasa lo que Edna nos ha dicho. Si es una potestad exclusivísima del órgano legislativo, la elección del contralor. Que nunca antes había ocurrido que pasara el pedido ordinario y que no le eligiera. Es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que eso ocurre. Es un hecho sin precedentes. Ahora viene y el presidente Valderrama se saca de la manga una nota al presidente de la república pidiéndole que incorpore en la agenda de la extraordinaria la elección. Cosa que en mi opinión, y coincide con la suya, no puede ser. ¿Qué significa esto? Que al mediodía de hoy una de las decisiones del PRD podría ser como bancada decir no aceptamos hacer la elección en las extraordinarias. Pudiera ser. Esa es una opción. Pudiera ser. Aunque ya hemos podido ver que algunos otros partidos han dejado en libertad también sus diputados. Nosotros no estamos dejando en libertad nuestros diputados. Porque aquí está un partido con lineamiento, es un partido de base, es un partido con ideología. Nosotros no hemos dejado. Lo que le hemos dado la potetá nuevamente. A la bancada. A la bancada para que haga su elección. ¿Me comprende? Con quién tiene que buscar de los 21 o 22 que ya presentaron su candidatura. Lo correcto, lo más correcto fuera que el día 2 de enero, me comprende, que en la asamblea, en las sesiones ordinarias, pues, se lleve la elección de contralor. Y no en una sesión de extraordinaria que solamente se discute los temas. Va a abrir un debate de técnico legal. Va a abrir un debate que no era necesario, me comprende, llegar a ese debate. Ahora, la otra opción pudiera ser que apoyen a Federico Humbert. Bueno, todos los candidatos ahora mismo, al candidato nuestro dejar y declinar, me comprende, su postura, que me gustaría que lo invitaran para que él pudiera exponer. Porque fue calumniado, fue tratado como el peor hombre de la tierra. El contralor tiene que seguir ficalizando. Y recuérdense que los seres humanos que están ahora en los ministerios, no son diferentes a los seres humanos que pasaron. Son seres humanos igual y pecadores igual. Porque todos los que estamos aquí en esta tierra somos pecadores. Entonces, no podamos decir que vamos a poner un contralor ahí que sea nada más y se pase el tiempo, me comprende, fiscalizando lo que pasó y no fiscalice lo que ahora tenemos con un presupuesto de casi 20 mil millones de dólares que el ser humano siempre es tentado por el diablo. Vinicio Robinson, ¿está pasando problemas dentro de la bancada? Salieron hoy unas glosas que están diciendo que usted se está sirviendo con cuchara grande, dice, todos los nombramientos son por ti, para los que lo adversan no hay nada. Gracias a Dios que en este gobierno, de una u otra forma, hasta el momento nosotros no hemos recomendado a nadie más que lo en la asamblea, como es una potestad que yo he tenido más de 30 años, de recomendar a los colaboradores y a nuestra gente en la asamblea. Yo no estoy aquí para negociar prebenda ni... ¿No es cierto entonces que ha estado pidiendo cargos y nombramientos en el gobierno? Yo no tengo aquí para manchar mi nombre, yo he luchado mucho para poder estar aquí, 35 años. Oiga, ya lo he visto en este partido, no vengo a estar luchando para una daiva, yo no, yo he sido... ¿Qué ha pasado con el subdirector de la Caja de Seguro Social? Dice que es una parte de la regla. Bueno, el subdirector de la Caja de Seguro Social es una... pero si usted me habla de cosas de partido, yo voy a, como presidente del partido, todas las cosas que se puedan, me comprende, el partido poder llegar a un entendimiento, ya sea con el gobierno y con el caso del subdirector de la Caja de Seguro Social es importante. La Caja de Seguro Social está en situaciones delicadas, necesita de todos los panameños. Y yo creo que no solamente decir que yo quiera tener a un independiente, para poder hacer las cosas que se tienen, nosotros también podemos... Pero entonces sí fue parte del acuerdo. No, ningún acuerdo. La subdirección lo hemos estado evaluando con el señor presidente, con el acuerdo legislativo que nosotros tenemos, y hemos dado nuestra recomendación al señor presidente, pues quiere, de una u otra forma, pues a una independencia, gente que vayan a contribuir con la Caja y no se vayan a beneficiar. Pero el presidente no nombra al subdirector. Cuidado, el presidente no nombra al subdirector. ¿Qué ha pasado allí con ese subdirector del sur social? Porque el presidente no nombra al subdirector. Es el director que nombra al subdirector. Pero es parte de su mención. Es la parte nuestra, también como partido, que el que vaya a ir a la Caja, pues haga un trabajo para los asegurados, para el pueblo panameño. Y yo creo que es necesario que todos evaluemos eso. No puede ser solamente que el director, porque él fue evaluado también, fue elegido, fue presentado. Y producto también. Y no nos llamemos engaños aquí en el día de hoy, profesor. Me comprende. El que designó fue el presidente. ¿Al director del Seguro? Sí. Y no vamos a ocultar ahora y decir que el presidente no tiene ningún vínculo, pues, a poder tan siquiera decidir también quién van a ser los funcionarios que deberían de trabajar en la Caja. O sea, que esto sí fue producto de una conversación. No fue producto de una conversación llevado a la Caja, porque la Caja es de todo el pueblo panameño y nosotros no vamos a jugar con la Caja. Una última pregunta. Lo que yo he dicho es que lo que algunos han estado diciendo, de que Benicio Robinson tiene algunos intereses o está, no hay ningún interés y no me voy a venir a, después de los 35 años que tengo aquí y 30 años de ser diputado, venir ahora a estar recibiendo prendas. Ya les auditaron su partida circuital. Lo que sí, lo que sí, lo que sí, nosotros no tenemos partida circuital. Lo que sí, quiero decirle que cada vez que Benicio permite que el gobierno y que todos podamos de una u otra forma salir adelante, dicen que Benicio está entregado. Ojo, ojo, anteriormente lo dijeron con el caso del cambio democrático. Hoy que estamos ahora, mi mito, tratando de tener una gobernabilidad y que el señor presidente no le eche la culpa al PRD por no haber hecho lo que prometió en campaña, que muy poco ahora, mi mito, se ha hecho, entonces vuelva el PRD a caer en esa mira. Una pregunta y una respuesta. ¿El PRD es de oposición o es de gobierno? No, el PRD es de oposición. Seguirá siendo de oposición. Y en el día de hoy, lo que pasa es que muchos piensan, muchos piensan que el PRD, como está en manos del pueblo, no puede pensar y salir adelante. Y hemos demostrado con todos nuestros comités ejecutivos y nuestros consejos directivos y nuestros diputados que vamos a salir adelante para lograr en el 2019. Tenemos una opción siempre y cuando creamos que existe un Dios. Excelente, gracias. Diputado, muchísimas gracias.